El fin de año llegó. Con los tamales, la Navidad y época de descanso, llega al bolsillo de algunos costarricenses el ansiado aguinaldo. Una remuneración equivalente a un salario extra para quienes son asalariados. El aguinaldo es un treciavo sueldo que nos dan a todos los trabajadores en Costa Rica. Se calcula de una manera muy sencilla y es el total de los ingresos recibidos en el año dividido entre 12. Es necesario que antes de gastarlo, tome en cuenta sus prioridades personales e invierta este dinero, que es resultado de sus horas de trabajo siguiendo las siguientes recomendaciones. Primero, si es posible, pagar deudas. Las deudas le quitan la paz a la gente. Entonces, usar el aguinaldo o una parte del aguinaldo para pagar deudas sería genial. Otra parte sería dar regalos a algunas personas cercanas al grupo familiar, porque es gratificante dar regalos y que todo el mundo la pase bien. Diciembre llegó y en este mes también llega el aguinaldo. ¿Pero en qué invierten la mayoría de costarricenses este dinero extra? Ahorrar una parte, la deposito en mi cuenta, otra parte la utilizo para los gastos propios de la época, para comprar los regalos. Con eso pago el marchamo y este año hice unos arreglos, entonces parte de eso para pagar deudas de la casa. Pagar deudas, principalmente, prácticamente, y uno que otro viajecito. Pues para pagar deudas, pues si queda un poquitito por ahí, pues uno hace un paseíto, arregla la casa. Su patrono debe pagarle este beneficio durante los primeros 20 días del mes de diciembre. En el caso de atraso o pago incompleto, usted puede denunciarlo ante la oficina de inspección de trabajo más cercana.